El de la salud declaró el fin de la emergencia por la pandemia de COVID. Si en México también estarían declarando esto en los próximos días o qué van a hacer. Sí, estábamos esperando esa declaración y el martes que vamos a informar sobre salud se va a emitir un comunicado al respecto, el martes. Ese día ya se declararía el fin de la pandemia. Sí, no, no. Ese día vamos a que los médicos expongan. Antes nos vamos a reunir. El lunes tenemos reunión a las seis de la tarde con los integrantes del sector salud y ya van a tomar una decisión y van a informar el martes sobre este asunto. Vámonos a desayunar ya.